Gracias. Este es un caso menos puro, por decirlo así, que el anterior, pero un caso muy, muy habitual del día a día, ¿no? El paciente mayor, el paciente renal, el paciente que es mayor y renal, y un poco el decidir que hacemos, la tendencia habitual, bajamos dosis o reducimos dosis, ¿no? Y que muchas veces, bueno, la evidencia no dice esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando queráis. Pues yo me voy a poner de pie, que no veo tampoco. Bueno, yo, para los que no me conozcáis, soy Andrea Romero, residente de cardiología del Hospital General Universitario de Elche. En primer lugar, pues dar las gracias a Beringer por la invitación. Y en segundo lugar, pues comentar un poco que cuando nos plantearon nuestro caso, ¿quién es quién en anticoagulación en paciente anciano y renal? Dijimos, bueno, o sea, a mí me recordó mucho al juego este que jugábamos de pequeño de ¿quién es quién? Y al final acababas descubriendo quién era el de tu contrincante y por eso hemos puesto, pues, un compendio de pacientes añosos ahí para ver quién se sienta con nosotros en el Chester. Bueno, presentamos ya a nuestro paciente, ya lo tenemos ahí sentado en el Chester, es un hombre de 77 años, que como cualquier paciente de nuestras consultas externas, pues es dislipémico, exhumador, tiene antecedentes de cardiopatía isquémica crónica revascularizada de forma quirúrgica con un triple bypass y además en esa misma cirugía se hace un recambio por una prótesis aórtica biológica, por una estenosis aórtica severa. En ese contexto hace una fibrillación auricular posquirúrgica que es cardiovertida eléctricamente, sin nuevos episodios posteriores y por ello y por su chazva se encuentra en tratamiento con acenocumarol de forma crónica. Además, ya en ese ingreso se objetivó una fracción de eyección de cerca del 40%, por lo que el paciente, además del tratamiento crónico con acenocumarol, se encuentra en tratamiento de forma optimizada para su insuficiencia cardíaca con febideprinida. Ahora el paciente viene a nuestra consulta y nos comenta que, bueno, que nota palpitaciones y parece un nuevo episodio de fibrilación auricular. Este paciente, en la última ecocardiografía, se veía que tenía una aurícula izquierda ligeramente dilatada y como solo había tenido un episodio que se cardiovertió de forma eficaz, decidimos ingresarlo para hacer una cardioversión eléctrica programada. Al ingreso está la analítica que se le realiza y lo que se objetiva, pues, destaca un filtrado de en torno a 40 con una creatinina de 1,48 sin otras alteraciones de la bioquímica ni marcadores cardíacos. El hemograma era normal y lo que destaca fundamentalmente es que el INR no se encontraba al rango. A pesar de la anticoagulación con acenocumarol tenía un INR de 1,8. Este es el electro en ingreso, pues, una fibrilación auricular con una respuesta ventricular controlada y con signos de sobrecarga ventricular izquierda. La ecocardiografía que se realiza durante el ingreso, bueno, el paciente no tenía muy buena ventana, pero se puede objetivar esa disfunción sistólica con la febi moderadamente deprimida. La prótesis aórtica biológica era normofuncionante sin elevar gradientes y sí que tenía una hipocinesia marcada en toda la cara anterior y el septo. Como el paciente no está correctamente anticoagulado, se le propone realizar una ecocardiografía transesofágica previa a la cardioversión eléctrica. En esta ecocardiografía transesofágica lo que se objetiva nuevamente es la disfunción sistólica así como la insuficiencia mitral, que es una insuficiencia mitral ligera central. Sin embargo, cuando vamos a ver la orejuela de la aurícula izquierda, vemos que hay un trombo móvil en su interior, por lo que debemos suspender la cardioversión eléctrica y revisando los antecedentes lo que objetivamos es que el paciente presenta una tasa de corriente anticoagulación con acenocumarol muy baja, de en torno al 40-45%. Además, recordemos que tiene un filtrado de 40 mililitros al minuto. Por lo que, y lo que queremos ir desglosando después de todas las preguntas, es a este paciente le cambiamos el anticoagulante. Bueno, ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta. Respecto a la anticoagulación con warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal crónica avanzada con un filtrado menos de 15 o en hemodiálisis. 1. No existen ensayos controlados que hayan valorado sus resultados. 2. Los pacientes con fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal crónica avanzada deben ser anticoagulados con warfarina. 3. La warfarina disminuye el riesgo de ictus isquémicos o embolias sistémicas y la mortalidad en todos los estudios analizados. 4. No existe mayor riesgo de hemorragia en los estadios avanzados de enfermedad renal crónica en comparación con pacientes con función renal normal en los que son anticoagulados con warfarina. 5. Pasamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta es respecto a los anticoagulantes de acción directa en fibrilación auricular no valvular e insuficiencia renal. 1. Existen ensayos específicos de anticoagulantes de acción directa en este escenario clínico. 2. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, es decir, con un filtrado glomerular menor de 30 ml minutos, no fueron excluidos de los ensayos clínicos. 3. No se precisa ajuste de dosis según la función renal. o 4. El deterioro de la función renal con algunos anticoagulantes de acción directa es menor que con warfarina. Y la tercera y última pregunta, respecto a las recomendaciones de los anticoagulantes de acción directa en insuficiencia renal, 1. Todos los pacientes con fibrilación auricular no valvular y algún factor de riesgo añadido deben ser anticoagulados. 2. No existe evidencia del beneficio de los anticoagulantes de acción directa en conjunto frente a warfarina en pacientes con enfermedad renal crónica leve y moderada, es decir, con un filtrado mayor de 30 ml. 3. Según sus respectivas fichas técnicas, los anticoagulantes de acción directa pueden ser utilizados en enfermedad renal crónica terminal o diálisis con ajuste de dosis. 4. La anticoagulantes de acción directa en enfermedad renal crónica con aclaramientos de creatinina menor de 15 y o diálisis es controvertida y no existe consenso en las recomendaciones. ¿Votamos? Y la mayoría también no existe consenso. Existen aquí las americanas, ¿no? De momento, pero luego lo hablamos. Bueno, yo soy María Quintanilla, adjunto de Cardiología del Hospital de Elche, para los que no me conocéis. Bueno, nosotros, en nuestro caso y en la revisión posterior, no hemos podido aportar tanta evidencia como en el caso anterior porque, como sabéis, casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica son excluidos de los grandes estudios y también en pacientes con insuficiencia renal crónica también lo fueron en cuanto al tratamiento antitrombótico, tanto con warfarina como los anticoagulantes anticoagulantes de acción directa para la prevención de ictus y embolismo sistémico. Bueno, pues a raíz de la primera pregunta, bueno, pues todos sabéis también la relación existente entre fibrilación auricular, insuficiencia renal crónica y riesgo de ictus. La prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia renal crónica es hasta el doble respecto a los pacientes que tienen función renal normal y esta prevalencia puede llegar hasta el 22% en insuficiencia renal en fallo terminal con un aclamiento por debajo de 15 o en fase de diálisis. Asimismo, existe una relación directa entre riesgo de ictus e insuficiencia renal crónica por distintos factores asociados, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular y también por distintas alteraciones fisiopatológicas propias de la insuficiencia renal crónica, como la disfunción plaquetaria asociada a la uremia. Todos sabemos que existe un aumento del riesgo tromboembólico de ictus y de embolismo sistémico en pacientes con enfermedad renal crónica, pero también existe un exceso del riesgo de sangrar. La warfarina sabemos que es el principal fármaco atitrombótico utilizado en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia renal crónica, pero no existen ensayos clínicos aleatorizados que hayan comparado la warfarina en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Solo disponemos de estudios epidemiológicos. Y los metanálisis de distintos estudios observacionales han demostrado que la warfarina sí que tiene un beneficio en pacientes con enfermedad renal leve moderada, con un filtrado por encima de 30, disminuyendo el riesgo de ictus y de embolismo sistémico, disminuyendo también el riesgo de mortalidad y con un aumento, pero no significativo, de las hemorragias mayores. Este beneficio en pacientes con insuficiencia renal moderada leve no se mantiene en pacientes con insuficiencia renal severa con filtrados de 30, en los que distintos estudios observacionales, como hemos dicho, pues incrementaron el riesgo de hemorragias mayores sin diferencias significativas en el riesgo de ictus y de mortalidad. Si a esta evidencia poco clara le sumamos el exceso de sangrado que tienen los pacientes con insuficiencia renal crónica, pues vemos que obviamente la indicación de anticoagular con warfarina en pacientes con insuficiencia renal avanzada no está del todo clara. Los anticoagulantes de acción directa, por el contrario, pues se han estudiado en distintos estudios en fibrilación auricular, pero los pacientes con enfermedad renal crónica fueron excluidos. Los datos que se tienen solo son de su análisis de los estudios pivotales. Y estos anticoagulantes de acción directa, insisto, los pacientes con filtrado por debajo de 30 fueron excluidos de estos estudios. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, pues más o menos lo mismo, deciros simplemente que todos lo sabéis que los anticoagulantes de acción directa deben ser ajustados según la función renal. Existen cuatro anticoagulantes de acción directa y tres de ellos en los estudios pivotales fueron ajustados según la función renal. En el estudio RELAI las dos dositas de Vigatran en principio no fueron ajustadas según la función renal. Y en cuanto a la tercera pregunta, pues más o menos viene al hilo de todas las demás. Deciros simplemente que en cuanto a las recomendaciones no existe un consenso claro. En cuanto a la prevención primaria del riesgo de ictus, en la guía de Cádigo del 2011 no se recomienda la anticoagulación. En cuanto a las guías de la AHA, pues sí que con una indicación 2A a nivel de evidencia B recomiendan warfarina, todo en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Y no hay ningún consenso claro en la guía de la europea. Y nada. Y vamos a ver. Antes, ya son las preguntas, ¿no? Sí. No, no, sigue, sigue, sigue. Sí. Perdón. ¿Esta es la evolución del caso? Sí. ¿Si quieres contarlo antes de las preguntas? Que repita las preguntas, te refieres. Sí, la evolución del caso, nada. Finalmente nosotros optamos por anticoagular con Davigatran 150. Durante un mes se repitió nuevamente la ecocardiografía transesofágica. Qué objetivo, que humo auricular, por lo que, si quieres pasar, pero bueno. Mantuvimos la anticoagulación dos meses más, repetimos la ecocardiografía transesofágica, comprobamos que la orejuela de la aurícula izquierda estaba completamente libre de trombos y finalmente se carrió vierte eléctricamente pasando a ritmo sinusal estable y el paciente permanece con esta dosis de Davigatran hasta la fecha. Muy bien. Preguntas. ¿El Rosenthal lo tenéis todos? No, no. Ah, digo, vosotros sí lo tenéis, ¿eh? Sí, nosotros sí que tenemos acceso a Rosenthal. Es un poco una excepción. ¿Habéis visto el artículo? ¿Sabéis cuántos pacientes en la comunidad valenciana, todos, que están mal controlados, cambiamos? Es brutal. Venga, un porcentaje, un 30%, un 25%, un 80%, de la consulta, de nuestras consultas. Bueno, al final tenemos al gran hermano que es Abucasis y a nosotros no nos dan los datos, pero luego Salud Pública los tiene, ¿no? Con lo cual, y lo publican, claro, lo publican, ¿no? Hay un artículo sobre esto bastante reciente, con todo el otro día Juan Cosín. Venga, un porcentaje, un 10, un 15, es decir, de todos los que vemos que están mal anticoagulados, ¿cuántos cambiamos? Pocos. Pocos, ¿cuántos poco? Dos cifras al menos, ¿no? Un 20, venga, uno de cada 5. Un 5%. Un 5%, ¿eh? O sea, de cada 100, 5 de los que nos pasan por delante en la consulta, ¿no? Esta parte, de acuerdo que tengamos un ICT, que el inspector, pero también tenemos bastante parte de culpa, ¿eh? Y luego usted era un paciente que tenía uno con 48, ¿no? De creatinina, más o menos, en un aclaramiento de 40. Hombre, es un paciente problemático, ¿no? Si le pones Edoxa, ¿qué le pones? ¿60 o 30? 30. 30, yo creo que aquí está claro. Riva. Por debajo de 50. 15. David, aquí está claro. Sí. Venga, vamos a mojarnos. ¿Y a Pixar? En principio hay que reducir doses cuando cumple dos de tres criterios. De más de 80 años, menos de 60 kilos. O sea, le pondríamos 5. O que le atinina de más 1,5. 5. Sí. Ya, no sé, esa es la teoría. Vamos a ser sincero, yo creo que si vemos un aclaramiento de 40, la mayor parte bajan a 2,5. Y es verdad que ahí estamos en una zona, bueno, por lo mismo... Pero en la pizza. Sí, sí, sí. No es en función del pizza. Ya, ya, ya. Pero ves si una zona un poco... Este señor, si dice 1,48 y dices, vale, no toca, pero tiene un aclaramiento de 40, ¿no? Y es verdad que ahí es más difícil de ajustar. Es curioso que luego... En el de diálisis... En el diálisis utilizan 5 miligramos. Sí, claro. Ya, pero es que no hay ensayos específicos diseñados para eso. Son estudios de forma cocinética. En hemodiálisis. Pero cuando estamos hablando antes de la forma de actuar, lo lógico es tender a reducir. Y si nada más, haces un estudio de diálisis y pones dosis plenas de 5 miligramos. Sí, sí. ¿A poco tiene lógica? De hecho, una de las preguntas, que supongo que es un poco por las agias americanas, ¿no? Lo que te dices es eso, por debajo de 15, o AVK, o a PIXA, 5. Es verdad que es... Bueno, siempre en todos los registros, todo el CAR, PIL, el YAO, etcétera, etcétera. No, siempre es más... El que más peor sale en la foto en cuanto a ajustes, siempre se ha fixado en un poco. Es que este paciente es el idílico para discutir, ¿no? Que dices, joder, 1,48 no me toca, pero es verdad que con 40 aclaramiento... Pues, bueno, yo creo que hay el resto, bueno, es mucho más claro, ¿no? Pero, pero bueno... ¿Opiniones? 5, 2,5. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando tenemos un paciente que tenemos que empezar la anticoagulación en una situación como esta, probablemente vamos a empezar con un anticoagulante directo. O sea, sí, un anticoagulante ahora directo, sí. Sí, y cuando encontramos un paciente que está en un programa de diálisis y que hace aspiración auricular, la mayoría de nosotros no le anticoagulamos. La decisión de iniciar antitrombóticos es, claro, es individualizada, claro, según el riesgo hemorragico, claro, y... Para mí lo más difícil es el que ya tienes anticoagulado y va bajando la función renal y entra en el programa de diálisis, ¿no? Y el paciente... Cuidado, Alfonso. Entonces, vosotros, esos pacientes, ¿cómo los manejáis? ¿Cuándo decidís? ¿Lo hacéis individualizado? ¿Cada uno hace...? Hombre, claro, yo creo que la decisión debe ser individualizada, ¿no? En función, pues, ¿no? Si ha tenido antecedente listo, antecedente sangrado, posibilidad de mantener bien el rango terapéutico, ¿no? La verdad es que la decisión es complicada. Nosotros, como en San Juan, no tenemos diálisis, confiamos en el buen criterio de Vicente y de Tere y que ellos ya... Sí, la decisión es complicada. Muy bien. Respecto a la anticoagulación con warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal avanzada, o en fase de diálisis... No existen ensayos controlados que hayan valorado sus resultados. Es decir, ¿se han excluido los pacientes con enfermedad renal avanzada de los grandes estudios? ¿Los pacientes con FA y enfermedad renal avanzada deben ser anticoagulados con warfarina? ¿La warfarina disminuye el riesgo de hizquiz quémico y embolismo sistémico y mortalidad en todos los estudios analizados? ¿O no existe mayor riesgo de hemorragia en estos estadios avanzados de enfermedad renal crónica respecto a los que no la presentan? Bueno, hemos dicho que los pacientes con enfermedad renal crónica, no solo los que tienen enfermedad renal crónica avanzada, no han sido estudiados en los grandes estudios de fármaco antitrombótico, ya sea con warfarina o ya sea con ACOS en fibrilación auricular. Es decir, sería la primera. No existen ensayos controlados que hayan valorado sus resultados. La cuarta, sí que existe mayor riesgo de hemorragia en todos los estadios de enfermedad renal crónica respecto a los pacientes que tienen función renal normal. Y, por supuesto, los pacientes con enfermedad renal avanzada tienen hasta cinco veces más riesgo de sangrado que los pacientes que tienen función renal normal. Es decir, la cuarta es falsa. Respecto a los anticoagulantes de acción directa en fibrilación auricular no valvular e insuficiencia renal, existen ensayos específicos de ACOS en este escenario clínico. Los pacientes con enfermedad renal avanzada no fueron excluidos de los grandes ensayos. No se precisa ajuste de dosis según la función renal. Y el deterioro de la función renal con algunos ACOS es menor que con warfarina. Bueno, pues la verdadera es la cuatro, ¿no? Pues sabemos sobre todo en el estudio RELAI, warfarina empeoró más la función renal en los pacientes no incluidos en el estudio con independencia de las dos dosis de la vigatral. Y la última, respecto a las recomendaciones de los ACOS en insuficiencia renal. La anticoagulación con los ACOS en enfermedad renal crónica con aclaramiento de creatinina muy bajo diálisis es controvertida y no hay consejo en las recomendaciones. Pues no, no las hay. Y en principio la primera, todos los pacientes con FA y algún factor de riesgo añadido deben ser anticoagulados. En principio deben serlo, ¿no? Pero no todos. La decisión debe ser individualizada. Y la cuatro, bueno, veremos las europeas que dicen, ¿no? Sí, sí. La verdad es que lo de las americanas es un poco sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. El nivel de evidencia además que le dan a esa recomendación un estudio muy pequeño y con bastantes limitaciones, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.